Si estás buscando el mejor micrófono para tu setup a un precio relativamente decente, que no sea ni muy barato para que no sea tan malo, pero tampoco es de los más caros, de hecho, en una relación calidad-precio, déjame decirte que, pues, hay harto que comentar. Y justamente acá me ves con dos microfonitos. Yo estoy grabando ahora con el audio del Blue Yeti, que es este que tengo acá, pero vamos a hacer el análisis de este de acá, que es el de Mahono. Y este es específicamente el modelo Mahono PD200X. Yo soy Makatec y comenzamos. Bueno, después de ese suculento, desempaquetado, vamos a hablar del diseño y todo lo que tiene este microfonito ya propiamente tal. Todavía no voy a poner el sonido de este micrófono. Voy a estar grabando, mientras tanto, con este, con el que grabo siempre, pero después vamos a hacer una prueba en tiempo real con este micrófono de Mahono. Primero, y se nota mucho la calidad, la alta calidad, la buena calidad que tiene la fabricación o la construcción. Aquí no es plástico el cuerpo del micrófono. Es cosa simplemente de tocarlo, se siente, es completamente metálico, excepto por el botoncito que tiene adelante y la rosquita también. Esas son de plástico. Ah, bueno, y esta arañita que cubre el micrófono también es de plástico. Y si te fijaste en el unboxing, venía esta araña, que se le llama así justamente, para evitar que ondas de choque se filtren en el micrófono. Por ejemplo, si yo le pego sin querer al micrófono, evitar que ese impacto se filtre al micrófono. O, por ejemplo, si golpeamos la mesa también para que no se filtre tanto ese tipo de sonido. Así que, bien por ese lado, porque pues viene incluido. Pero mal por un lado, porque, por ejemplo, no viene el micrófono si te lo compras solo con ninguna base. Pero eso se compensa, como digo, con esta araña antichoque, que de hecho con este accesorio muchos micrófonos no vienen. Así que, por lo menos, aquí tiene un punto positivo. Lo otro bueno es que incluye un adaptador, que si te fijaste en el unboxing, había como una rosquita doradita, chiquitita, en una bolsa. Eso es un adaptador de 5 octavos a 3 octavos para colocar el micrófono en cualquier brazo o en cualquier base. Y así no tener problemas de compatibilidad. Lo otro que me gusta del diseño de este micrófono es el tamaño y el peso. Es un micrófono muy livenito para estar construido en materiales metálicos. Y también tiene un porte muy compacto. Por ejemplo, si lo pongo al lado del Yeti Classic, si te fijas, la diferencia de tamaño es abismante. Este es muchísimo más grande que este. Y más pesado también. Pasemos ahora a hablar directamente del funcionamiento de este micrófono y un detalle muy, muy importante sobre este tipo de micrófono. Este micrófono de Mahono tiene un detalle muy importante que para mí sí podría considerarse una ventaja. Pero depende del uso que tú le vayas a dar. Este es un micrófono dinámico. Por ejemplo, a diferencia de este que es un micrófono de condensador. ¿Qué ventajas tiene un micrófono dinámico como el de Mahono? Es que este micrófono dinámico, primero que es de patrón polar cardioide, es decir que el sonido se va a filtrar solamente por un ángulo de entrada que en este caso en el micrófono de Mahono está en la parte superior del micrófono. Y se nota mucho la diferencia cuando, por ejemplo, uno habla desde al lado o desde atrás. Es que ya casi no se escucha la voz. Lo que es muy bueno, por ejemplo, es que tú necesitas algún micrófono que trate de eliminar todo el ruido externo o que capte lo menos posible el ruido que te rodea. O, por ejemplo, si vas a grabar podcast, videos, un streaming, un micrófono dinámico como este es sin duda la mejor opción. Otra de las características en el funcionamiento de este micrófono es que tiene doble conexión. Esto es súper bueno, es una ventaja muy, muy buena porque podemos elegir si queremos conectar este micrófono por USB directamente al computador, lo cual es una ventaja bacán. Pero si no, también tenemos la posibilidad de conectarlo por un cable XLR y así poder conectar, por ejemplo, el micrófono a alguna interfaz o alguna mezcladora. Eso ya para como tú lo veas conveniente. Lo bueno es que podemos escoger. Además, otra cosita que nos podemos fijar en la parte de abajo del micrófono es que tiene una entrada jack de 3,5 milímetros para poder conectar unos audífonos y poder monitorear en tiempo real el sonido del micrófono para poder escuchar nuestra propia voz y ver cómo se está captando. Y por último, tiene otro pequeño botón chiquitito, ahí mismito, que sirven para controlar la iluminación RGB. Y una pequeña iluminación alrededor del micrófono, muy sutil, no es nada extremadamente llamativo. Es simplemente un pequeño toque de personalidad. Podemos cambiar entre varios colores estáticos. Incluso hay un modo en el que transiciona entre varios colores y también, por supuesto, podemos apagar la luz si es que no queremos ningún color. Para cambiar entre los colores hay que presionar un solo clic y si queremos apagar la luz tenemos que mantener presionado ese botoncito unos 2-3 segundos hasta que se apague la luz propiamente tal. Y otra cosita que vamos a encontrar en el cuerpo del micrófono es un botón rápido para poder mutear o desmutear el micrófono. Va a haber una indicación de color en la rosca que hay justo abajo, que si está en verde significa que el micrófono está activado y si presionamos el botón de mute este color se va a poner en rojo indicando que el micrófono está silenciado. Y por último esta perillita también nos va a servir para hacer dos funciones en una. En este caso con esta misma perilla se va a manipular la ganancia, el volumen tanto del propio micrófono como de los audífonos para monitorear el sonido si es que te lo llegas a conectar. Simplemente tienes que girar la perillita para subir o bajar el volumen de estos y para elegir si es que quieres controlar el micrófono o el volumen de los audífonos tienes que presionar esta perillita para ir cambiando entre ambos. Si el color alrededor de la perilla está en verde significa que estás controlando el volumen, la ganancia del micrófono. En cambio si lo presionas vas a pasar a color azul significando que entonces estás controlando la ganancia o el volumen de los audífonos que se conectan por abajo del micrófono. Pero algo muy bueno también con respecto al funcionamiento que podremos manipular ya no es directamente con el micrófono propiamente tal sino que desde un software. Este es el software de Maono que se llama Maono Link. Te metes a la página de maono.com fácilmente, te vas a la sección de software y aquí está Maono Link. En la versión estándar aquí modificamos parámetros un poquito más sencillos y en la parte de Advanced modificamos cosas un poquito más avanzadas. Por ejemplo acá tenemos algunas configuraciones preestablecidas de ecualizador pero si apretamos Custom también podremos modificar algunas cosas y en Advanced también modificar algunas otras cosas más. Y acá en el apartado de Advanced también podremos activar lo que es un limitador. usualmente se suele dejar así en menos 6 decibeles para que cuando hablemos muy 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 fuerte no nos pasemos de un nivel y no le reventemos los oídos a nuestra audiencia y acá también podremos también modificar el compresor. De aquí mismo podríamos por ejemplo mutear el micrófono modificar la ganancia también del propio micrófono directamente desde acá y aquí también podremos modificar algunas cosas de la iluminación RGB como cambiar el color directamente o incluso modificar la intensidad del brillo o desactivarlo también si es que no queremos ningún color. Pero aquí no se queda todo porque también vamos a poder descargar este mismo software en nuestro teléfono con Android. La versión de escritorio se puede descargar tanto en Windows como en un Mac pero en el caso de celulares solamente se podría en un teléfono Android al menos según el manual. Y en cuanto a alguna de las especificaciones técnicas que te podría mencionar de este micrófono es que tiene una profundidad de bits y frecuencia de muestreo de 24 bits y 48 kHz respectivamente. La respuesta de frecuencia es de 40 Hz a 16 kHz. La sensibilidad conectando por XLR es de menos 52 decibelios volt y por USB es de menos 10,5 decibelios full scale y el SPL máximo, es decir el nivel de presión sonora, es de más de 130 decibelios así que la verdad es que está bastante bien. Este número nos va a indicar el valor más o menos hasta que el sonido se vaya a distorsionar pero esto la verdad es que aguanta bastante. Entre 130 y 150 de este valor significa que pues tenemos un buen micrófono en este caso. Pero pasemos a la prueba de fuego. Mucho número, mucha explicación, mucha cosa, mucha chachara. Cómo suena de verdad este micrófono de Maono PD200X. Durante todo este video estuve utilizando lo que es el micrófono de Blue Yeti que es este de acá. Si lo alejo mi voz también se aleja porque el sonido se está grabando desde acá. Ahora estás escuchando el sonido a través del micrófono de Maono. Este micrófono dinámico de Maono de muy, 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 muy buena calidad. Si me acerco mucho por supuesto que vas a escuchar así más cerquita. Si me voy alejando así se escucha el micrófono de Maono. Es un micrófono dinámico que como te digo el sonido tiene que ingresar por la parte de acá. Pues que quieres que te diga lo estás escuchando tú directamente. Lo único que tiene puesto el micrófono es un limitador para que no pase de ciertos decibeles. Está configurado desde el software de la propia aplicación. Entonces va a funcionar igual independiente de la aplicación en la que yo lo utilice. Y mi opinión es que por lo que vamos a pagar por este micrófono es una calidad excelente. Es brutal. Aísla muy, muy, muy bien el ruido externo. De verdad. Es más, desde ahora en adelante yo voy a grabar todos mis videos con este micrófono. Este es el micrófono que yo voy a utilizar a partir de ahora. ¿Cuánto vale entonces este microfonito de Maono PD200X? Por ejemplo, te voy a mencionar tanto para si eres de Chile, si eres de otro país de Latinoamérica, Norteamérica o Europa. Para que lo puedas adquirir desde cualquier parte. Por ejemplo, si eres de Chile, acá en Mercadolibre, mercadolibre.cl, aproximadamente está a 85 loquitas. Los vende directamente la empresa, la tienda de Maono. Aquí dice Maono Official Store. Es la tienda oficial de Maono. El envío es gratis. Llega el día siguiente. Disponible full para que te llegue también el fin de semana. A mí no sé si me llegó el sábado o el domingo. Pero si no eres de Chile, no te preocupes. Lo podrías comprar, por ejemplo, por AliExpress. Sin ningún problema. Además, te sale un poquito más barato. Ya que son aproximadamente 68 dólares. Y, por ejemplo, en Amazon estaría costando alrededor de casi 90 euros. Aquí sí que ya subiría un poquito en Amazon España. Y, por supuesto, que vas a tener todos los enlaces en la descripción de este video. Y en el primer comentario fijado para que revises. Así que, como te dije al principio, yo lo encasillaría en una muy buena relación de calidad-precio. Pero, si aún así consideras que es demasiado caro para ti, no te preocupes que aquí tengo otro micrófonito dinámico un poco más barato que este. Bastante más, quizás. Que también tiene una calidad bastante buena. Evidentemente, el de Maono es mejor. Pero este también tiene una calidad muy, muy, muy correcta para el precio que se va a pagar. Así que, si quieres ver otra opción de micrófono, dale click. Y nos vemos por acá en este videíto. Nos vemos por allá.